Y llegó de siempre un golpe tradicional Le dicen la 2020 porque suena diferente Y cuando vos la escucháis que en los pies te da corriente Corriente que se te mete por la puerta de los pies Y hace que tu corazón te palpite fuertemente Mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Venezuela, esto es golpe tradicional Si sintonizáis la radio y se escucha de repente Gaita pura y con sabor que pone a bailar la gente Dale volumen a mi hermano, que la escuchen en el frente Pa' que vean que los vecinos la cantan alegre Gaita 2020, mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Gaita 2020, mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Gaita 2020, suena como la cantó mi abuela Con un ritmo diferente, que se baila toda La cantó mi abuelito, sentado en la mecedora Y en la fiesta sin demora, la bailan los jovencitos Mi gaita 2020, mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Gaita 2020, mi gaita 2020, si suena diferente Con un ritmo paz pero que va alegrando toda la gente Gaita pura y sandunguera, como la cantó mi abuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda Venezuela Con golpe tradicional, si la va a bailar toda la gente Gracias.